Los bolsos de sirena son huevos de raya o de tiburón. Este que tengo aquí es un huevo de tiburón pintarroja. Es un tiburón pequeño que vive en nuestras costas. Y este otro de aquí es un huevo de raya. Los tiburones y las rayas son peces contrictios. Quiere decir que tienen el esqueleto formado de cartílago. Estos animales presentan varios tipos de reproducción. Pueden ser ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. En este caso estamos hablando de animales ovíparos que ponen huevos. Un aspecto muy interesante de estos huevos es que son translúcidos. Lo que permite que podamos ver cómo se desarrolla el embrión en su interior. En estos animales no existe cuidado parental. Esto significa que las hembras ponen los huevos y los dejan en algún lugar del lecho marino. Presentan unas estructuras que se llaman zarcillos con las que consiguen engancharse a algas o algunas estructuras y permanecer allí fijos. En este vídeo podéis ver una quimera. Es un tiburón muy primitivo que está realizando la puesta. Y este es un fragmento de un vídeo que grabamos hace un par de años cuando tuvimos huevos de pinta roja en nuestro acuario. Aquí abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces a todos los vídeos de los pintarrojas que grabamos en nuestro centro. ¡Gracias!